Continuamos con el ente provincial, porque la Diputación invita a los ciudadareños a conocer mejor la provincia y recupera los paseos reales tras la pandemia de la COVID. La Diputación de Ciudad Real ha hecho públicas en el Boletín Oficial de la provincia las bases del programa Paseos Reales 2022 dirigido a las asociaciones y a los clubes deportivos de la provincia. Esta convocatoria, que se suma a la de los paseos escolares y a la de los paseos educativos, se reanuda tras su suspensión por la pandemia con el objetivo de divulgar los valores naturales y patrimoniales que atesora el territorio ciudadareño y también para fomentar el interés por ser más visitado, a la vez que se propicia un mayor dinamismo social y económico en las diferentes comarcas. Las asociaciones sociosanitarias de discapacitados y de jubilados y pensionistas pueden solicitar, sin coste alguno, dos rutas distintas. Poco a poco vamos recuperando la normalidad y las restricciones que nos había impuesto la COVID-19 van por fin terminando. Vuelven los paseos reales, la oportunidad de que los hombres y mujeres de nuestra tierra puedan disfrutar de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra naturaleza, de la gastronomía y de la historia. Una rica historia y un rico patrimonio cultural y turístico el que tiene la provincia de Ciudad Real. El resto de asociaciones, culturales, deportivas, juveniles, sociales, etc. podrán realizar una ruta y la reserva de cada una de las habitaciones en el Palacio les supondrá un coste de 18 euros. La actividad se podrá llevar a cabo en este caso de lunes a domingo y el coste de autobús y del guía será sufragado por la institución provincial. Las asociaciones y clubes deportivos que deseen participar podrán escoger entre 34 rutas. Una novedad que es común este año para las distintas convocatorias de los paseos, puesto que también se han retomado los dirigidos a escolares de infantil, primaria y educación especial. Y para estudiantes de ESO, bachillerato y formación profesional es la inclusión del proyecto Geoparque. En el caso de los paseos reales, también se ofrece por primera vez una visita por nuestras ganaderías de Liria. Todas las asociaciones de la provincia, sean culturales, deportivas, de jóvenes, de mayores, sociosanitarias, de personas con discapacidad, todas las asociaciones pueden beneficiarse del programa Paseo Real. La oportunidad de visitar un entorno, un enclave de nuestra provincia, disfrutar del Palacio de Valdeparaíso durante dos días y viajar en un autobús acompañado de un guía que les dé todas las explicaciones. Y cuando se trata de asociaciones de mayores o de personas con capacidades diferentes o de asociaciones sociosanitarias, en ese caso, además, lo hacen de manera gratuita, asumiendo todos los costes la Diputación Provincial. El presupuesto que se destina a ambos programas es de 120.000 y 60.000 euros respectivamente para la convocatoria destinada a los centros de infantil, primaria y educación especial y para la correspondiente a estudiantes de ESO, bachillerato y FP, mientras que la financiación total de los paseos reales asciende a 50.000 euros.